Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Bessie Constantino y este es otro episodio de Hallyu on the Man. Bienvenidos. ¿No hay gritito de Dani? Bueno, suena un claxon allá afuera, lo cual es como si fuera Dani, pero bueno, comenzamos. Bueno, el día de hoy, no hay mi emoción, ¿no? Bueno, es que estoy muy emocionada porque les voy a explicar un poco. Lo que pasa es que estoy gratamente sorprendida porque Netflix ha estado subiendo bastante contenido que vale la pena. Ya hablábamos la vez pasada de un nuevo drama que era extracurricular, que si no han visto la reseña, pues por ahí andan los videos de Hallyu on the Man. El día de hoy vamos a hablar de un drama que me encantó, que creo que debe estar en los mejores dramas del 2020 porque incluso ya hay lugares que tienen esta temática. Y además, o sea, voy a hacer un paréntesis aquí gigante. Se basa en uno de mis lugares favoritos de todo Corea, que es Itaewon. Itaewon, pues, es este lugar en donde están los clubs, el lugar en donde están todas las discotecas, toda la parte internacional. O sea, hay gente de todos lados en Itaewon. Entonces, este es el lugar en donde comerse toda la cultura en Corea. Entonces, ¿qué pasa en Itaewon? ¿Y por qué estoy tan emocionada hablando de Itaewon? Porque obviamente vamos a hablar de Itaewon Class. ¿De qué trata? Es un chico que vive solo con su papá, no tiene mamá, solo vive con su papá y pues un día su papá decide cambiarlo de escuela, lo mueve y, bueno, llega a la nueva escuela y se encuentra con un bully, ¿no? Con un chavito que ya sabes... Esto pasa en muchos dramas y creo que también es como una especie de tabú, no sé ustedes. Pero bueno, él llega, se encuentra al bully de la escuela y nadie, o sea, nadie hace nada, ¿eh? O sea, diría Mausan... ¿Y nadie hace nada? ¿Qué pasa con este chico? Pues, pues nadie, nadie lo enfrenta. De hecho, una de las compañeras le dice, oye, no sabes quién es este tipo, por favor, no lo enfrentes. Y pues, obviamente, como él tiene un alto sentido, Park Story tiene un alto sentido de justicia, pues va y defiende al chiquillo, ¿no? Lo llevan a la dirección y de pronto, o sea, las cosas se complican bastante. ¿Por qué? Porque este chico que era el bullying de la escuela, el bullying, ¿eh? El bullying de la escuela, es el hijo del jefe de su papá. Entonces, ¿qué pasa con este chico? Pues que llega el jefe, el mandamás acá, el dueño del grupo Yanga, y le dice, ok, va por tu papá, voy a hacer una excepción y te voy a perdonar si te arrodillas ante mi hijo. ¿Y qué pasa? Pues, que él dice, en el señor, no me voy a arrodillar. El tipo este tiene tanto poder que tiene la capacidad de despidir a su papá. Y, pues, él se siente súper mal, dice, oye, papá, es que por mí te despidieron. Ahí surge un sentimiento de venganza entre estos dos. Pero bueno, dicen, o sea, pues ya, ¿no? Lo expulsaron y corrieron a su papá. Pues sí, obviamente es algo feo. Pero las cosas se ponen peor. Bueno, pues este chico, Yang Gunwon, que es, pues, el chico malo de la historia. Un día, pues, como anda en su coche último modelo, pues, iba así por la vida, manejando a toda velocidad. Y, lamentablemente, pues, él mata al papá de Park Story. ¿Por qué? Porque lo atropella, no lo ve, el señor va en la moto y lo mata. Y, entonces, ahí comienza un deseo de venganza de este chico de Park Story. Y, pues, dice, ya. O sea, ya, me colmaron la paciencia, me expulsaron. Este tipo mató a mi papá. Entonces, pues, Park Story va, lo busca y totalmente lo golpea, lo destroza. La policía, lamentablemente, llega y, pues, lo detienen. Y, de pronto, lo encierran por tres años. O sea, el tipo es tan poderoso que lo encierran por tres años, sin importar que su papá acababa de morir. O sea, literal, él lo entierra y lo meten a la cárcel. Y, pues, obviamente, ahí, en esa cárcel, él encuentra el libro-biografía de este hombre, del grupo Yang Hua, y se inspira, ¿no? Entonces, dice, ah, sí, pues, tú me quitaste todo. Entonces, voy a hacer todo lo que tú hiciste en tu vida, alcanzarte y vencer a tu empresa. Grupo Yang Hua, voy a hacer el paréntesis, es la empresa más importante de alimentos en todo Corea. Siete años después, él regresa, pone un restaurante que es Dang Bank. Así se llama. Y, pues, una noche, una influencer, ¿no? Una chica que tiene mucha popularidad en redes sociales, llega, entra, por cierto, ella es menor de edad, y entonces hace que le cierren el restaurante. Sin embargo, se siente tan mal que empiezan a trabajar juntos. Y ella hace y construye el imperio de Itaewon Class, bueno, de IC, y comienza ahí la historia, ¿no? Y, bueno, ¿qué pasa con Itaewon Class? ¿Por qué se volvió tan novedoso para todos, no? Me sorprendió bastante que se dio un boom con esta serie. Mucha gente la recomendaba, la historia es muy fresca, y eso, pues, le da bastante valor para el televidente, ¿no? Es una historia muy juvenil, es una historia que tiene muchos valores. Entonces, pues, eso está captando la atención de muchos televidentes en Corea. Que, como les contaba hace un rato, ya hay incluso restaurantes que tienen esta temática de Itaewon Class. Vamos con lo que nos gustó del drama. Bueno, ya, he mencionado al elenco espectacular que tiene Itaewon Class, y que creo que es lo más destacable del drama. Algo que me gusta mucho de este drama es el Girl Power. El Girl Power, ¿por qué? Porque los personajes, o sea, a pesar de que él es un, o sea, él literalmente, pues, tiene bastante tenacidad para alcanzar sus metas, el Girl Power de esta serie es impresionante. O sea, Jiso, que es el personaje que le ayuda a construir su empresa, ¿cómo decirlo? Es un genio. Es un genio de redes sociales, de publicidad, de muchísimas cosas. Entonces, lo que pasa con ella es que se vuelve indispensable para la empresa. Es la mente maestra detrás de la empresa, ¿no? O Soa, que es, pues, la otra chica que quiere con él, ¿no? Que lo conoce toda la vida. Que también es una de las mejores empleadas de Grupo Yangwa. Es súper capaz. Es alguien que puede hacer negocios bien, ¿no? Entonces, algo que me gusta mucho de este drama, o la chica Chef también, que es espectacular. Entonces, algo que me encanta de este drama es ese Girl Power en donde no hay tanto tabú de que una mujer no puede hacerlo, etcétera. Se va machista, etcétera. Me encanta. Me encanta esa parte. El OST, Dios mío. El OST de Star con Gajo y Chris Lyon está con todo, ¿no? O sea, creo que eso vale mucho la pena. La música de la serie también se ha convertido. De hecho, ha ganado algunos charts en Corea. Ahora, vamos a la parte que nos gustó. Creo que esta serie pudo haberse contado en 10 capítulos. Bueno, un poquito menos de 16. Porque siento que el final, o sea, la verdad es que ya llegó un punto en el que dices, ¡Ay, por Dios! O sea, el final es muy lento, en primer lugar. Muchos van a estar en desacuerdo conmigo. A mí, en lo particular, o sea, me desesperaba porque era de ya, o sea, ya. Si los van a matar, mátelos ya, ¿no? O cosas así. Que haya acción. Entonces, ahí yo creo que sí les falló un poquito en el guión. Sin embargo, creo que eso fue lo único que me gustó. O sea, la parte del final que ya es como increíble. Dices, ¡Ay, ya! Ya, deja de ser creíble. Llegó el momento de rankear y tengo un clas. Digo, ya dije que no es la octava maravilla del mundo. Sin embargo, no es mala. O sea, no puede ser tan popular si fuera mala. Creo que le vamos a dar cuatro pastelitos de arroz. Se quedó, se quedó un poco corta para llegar a los cinco, ¿eh? No estoy diciendo que se malrama, insisto. Me encantó, me encantó. Pero, cuatro pastelitos de arroz, cuatro toques. Es lo que se merece por parte de Halion Demand. Y espero que ustedes estén de acuerdo. Y, bueno, o sea, si la vieron, coméntenme. Yo creo que les va a gustar. Si no la han visto, por favor, ahorita que están en sus casas, véanla. Les va a encantar. Porque yo de verdad no pensé que me fuera a gustar tanto. De hecho, hasta la vi con mi papá. Mi papá es cero, cero le gustan los dramas. Pero este, pues estaba interesante hasta para él porque era fresco. Y, bueno, chicos, este fue otro episodio de Halion Demand desde casa. Mi nombre es Betsy Constantino. Y si les gustó el video, denos like. Escríbanos que otros dramas se están viendo ahorita en cuarentena, ¿no? O sea, ahorita no es que tengamos más tiempo, sino que estamos en casa. Y entonces, de repente, nos dan las 12. Yo no sé ustedes, a mí de insomnio. Y, pues, obviamente, me gusta ver buenos dramas. Coméntenos qué les pareció Ita One Class. Qué les ha parecido otra. Recomiéndenos dramas para ver y reseñar. Y, pues, claro, los esperamos en la siguiente edición. Los esperamos también. Espero que Dan siga vivo. Y muchísimas gracias por vernos. Chao.